Johnny Depp sigue ganando y no hay nada que Amber Heard pueda hacer. La ex embajadora de la Unión Americana de Libertades Civiles y figura pública autoproclamada que representa el abuso, está usando todas sus fuentes para derribar a su exesposo, incluso cuando el jurado ya decidió que ella es culpable de difamarlo. Ella y sus abogados han aparecido en tantos programas y entrevistas suplicando la simpatía del público más de lo que podemos manejar. Esta vez, la ACLU fue la que demandó a Johnny Depp por miles de dólares, todo porque se les pidió que le dieran pruebas relacionadas con las llamadas donaciones de Amber. Esos son los que escribieron el artículo que arruinó por completo la carrera de Johnny, no Amber. Solo la guiaron y ella revisó el borrador, pero ellos son los autores intelectuales. Tuvieron la audacia de presentar una demanda contra Johnny después de eso debido a los honorarios legales asociados con las citaciones de testigos y documentación para la demanda de Depp vs. Heard. Están buscando 86 mil dólares por el caso. La organización se queja porque tuvieron que revisar 7.500 documentos y solo entregaron 2 mil. Tres testigos fueron entrevistados durante más de 16 horas de declaraciones y no les pareció divertido. Encontraron la oportunidad de pedirle dinero a Johnny y la aprovecharon tan pronto como la vieron. La ACLU también culpa a Johnny Depp por rechazar numerosos compromisos para minimizar la carga y los gastos de la ACLU y sus empleados, como si no tuviera derecho a hacerlo. La verdadera pregunta es, ¿por qué molestan a Johnny para que les pague una pequeña cantidad de honorarios legales cuando la propia Amber le cede millones de dólares? Ya sabes, el dinero que supuestamente prometió donar. Ella no ha donado en absoluto y culpa a su ex porque la demandó. Ahora, ella también debe pagarle 15 millones de dólares y todavía planea apelar el veredicto. Definitivamente nos sentimos mal por su billetera. Amber y la ACLU son socios de crimen. Realmente quieren pintar a Johnny Depp como el malo y harían cualquier cosa por vengarse. Él solo está viviendo su vida y dejando atrás el drama, pero todavía lo difaman como si no hubieran sido probados culpables de hacerlo. A la organización prácticamente le pagan por difamar a Johnny. Es un chiste porque la jueza se puso del lado del actor y redujo el dinero a una cantidad muy, muy razonable. En lugar de pagar 86 mil dólares como exigía la ACLU, Johnny solo debe pagar 38 mil dólares, que es que para él, su caja chica. Con la cantidad de papeles que ha obtenido después del juicio, 38K no es nada. Es irónico que Amber Heard mintió acerca de donar la mitad de su acuerdo de divorcio a la ACLU, pero Johnny Depp tiene que pagarles honorarios legales. Esto solo demuestra que Amber Heard y el ejército detrás de ella nunca dejarán de difamar a Johnny Depp. Ella intenta reescribir su historia publicando artículos malos sobre él y yendo a entrevistas para arruinar su nombre una vez más, pero no se da cuenta de que los grandes medios se están poniendo del lado de Johnny de nuevo. Con cualquier cosa mala que hagan, probablemente quedarán expuestos. Muchas gracias por ver y nos vemos en nuestros próximos videos.